Bueno, me encanta estar acá en el DF, una ciudad que amo, me encanta su gente, sus costumbres, su cultura, y estar con él, uno de los actores más prestigiosos, reconocidos, queridos de México, y además es muy argentino, es muy nuestro, porque lo hemos adaptado y porque amamos su trabajo. Gael, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Igualmente, sí, bien, todo bien, todo bien, cansadito, pero bien. Quiero felicitarte por esta película, realmente me conmovió muchísimo, un mensaje hermoso, conmovedor, esto de destacar el valor de la familia, de la música, del amor, inclusive de la muerte. ¿Qué significó para vos ser parte de Coco y cómo lo viviste? Sí, pues es jugar con un tema apasionante, ¿no? O sea, hacer una película en torno a una reflexión de la muerte es increíble, la verdad, o sea, es como cuando uno piensa a una distancia, ¿no? Que las películas infantiles o las películas para niños pueden ser solamente acerca de determinados temas, de una superficialidad, de una cosa tal, pues de repente, digo, Pixar, entre otros, logran emplear, ¿no? Estos temas profundos y llenarlos de una complejidad y llevarlos a un lugar muy interesante, inédito, yo creo, también, porque la animación se permite muchas cosas y permite, incluso como adulto, poder entrar en una convención también de algo que se está creando, que se está generando, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un, o sea, no es una oportunidad muy linda para poder hablar acerca del Día de Muertos, para poder también expandir la potencia que tiene una tradición como la del Día de Muertos y de que ojalá mucha gente también se tome ese tiempo para poder reflexionar un poquito en torno a la muerte, que es bastante sano. ¿Qué significa que un gigante como Disney, como Pixar, vengan y difundan lo que significa que tiene que ver con tu pasado, tu historia, tus raíces? Debe ser un orgullo muy grande para ti como mexicano, me imagino, ¿no? Bueno, al principio más bien resulta un poco, este, hay que actuar con prudencia en torno a eso, porque, pues, o sea, es una tradición nuestra. Entonces, uno dice, a ver, ¿de qué va, no? Y luego te das cuenta que las intenciones y la forma en que lo hicieron y que Pixar, teniendo el rigor de cine que tienen, lo hacen de una forma muy bonita y muy interesante, ¿no? Y lograron entender también que es una, el Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos no es una celebración que pueda ser rotulada por alguna marca, por alguna corporación, por alguna de estas cosas, cosas que nos inventamos los seres humanos como para ponerle nichos, definiciones concretas a las cosas. La muerte es completamente libre e universal, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ellos, ellos hicieron una labor muy buena de poder incorporar diferentes elementos de la celebración del Día de Muertos, de poder armar su propia versión, de alguna forma, tampoco imponerla, ¿no? Sino que de soltarla. Sí, muy, de una manera muy natural, muy orgánica, ¿no? Sí, y que termina siendo una película muy mexicana. Entonces, pues, yo no sé, yo ya ahí desconozco todo tipo de nacionalidades, incluso, o sea, es como un triunfo del cine, yo creo. Es universal. Sí, es una película universal que es muy mexicana. Hablemos de Héctor, tu personaje entrañable, encantador, gracioso por momentos, carente también de afecto, ¿no? Por otros, ¿qué particularidades tiene y en qué cosas te sentís reflejado con Héctor? Sí, es un personaje muy bonito, muy bonito, que tiene que ver con, o sea, creo que hay dos elementos que me jalan mucho, más allá de la reflexión en todo el mundo a muerte, que se me hacen muy interesantes, ¿no? Por un lado, la familia, ¿no? El concepto de la familia, cómo es mutable, cómo al final de cuentas tenemos que ampliar nuestras fronteras de lo que consideramos una familia y el rol del padre también, que ese también es un rol interesante que hoy en día tiene que ser discutido, ¿no? Y removido también, porque creo que el, o sea, normalmente hay un arquetipo de cómo tiene que ser un papá, ¿no? Y creo que eso ya se ha ido rompiendo desde hace, no sé, 50 años y ha ido mutando y ha ido cambiando y ha ido, yo creo, en muchos sentidos se ha ido mejorando también, pero, bueno, creo que Héctor es un personaje que puede ahí como que, no sé, que juega con eso y que tiene esa crisis, ¿no? ¿A ti como padre te incentivó a aceptar este papel? No, no, la verdad, más bien como niño que vio películas de Disney, ¿no? O que vio el libro de la selva, o sea, como, o que veo, o que veo las películas con mis hijos, sí, las de, las de Pixar, pues, este, pero, pero no, no fue algo como puntual, más bien es el hecho de que yo como niño participara en una de animación de mucha... Qué lindo, bueno, conservar a ese niño que no lleva dentro. ¿Qué queda de ese Gael que arrancó a los 11 años una carrera y nunca más paró? Y si hoy te encontraras con ese Gael, ¿qué cosas le dirías y qué consejo le darías? Ah, pues, mira, qué bueno que hacemos esa cosa porque, o sea, quizás de fuera parece ser como si no hubiera parado, pero en realidad paré bastante. Pero fueron todos éxitos, entonces uno tiene la idea de que nunca he parado. No, pero tuve, tuve un momento como de respiro también, de ser niño, de ser adolescente, de, 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 de cagarla, de, ¿sabes?, de equivocarme. Haciendo mea culpa, también. Fuertemente, sí, y de, y de experimentar, y de, y de probar, y de viajar, y de hacer, y de tal, y tal. Y al final de cuentas, yo creo que esa es, esa es la lección, linda, o sea, de, de todo esto, que es que no existe una ruta predeterminada ni una prisa para hacer las cosas. Más bien, si el, el objetivo es, es hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta es la responsabilidad que eso conlleva también, o sea, eh, la libertad es un juego que, que no, no es, no, no es, este, vamos, ¿no? No existe, no existe una forma escrita de cómo, de cómo es que se, cómo, cómo uno puede experimentar la libertad, ¿no? Entonces, pues, no, hay muchas cosas que, que, que siguen de cuando yo era niño, obviamente. Hay muchas cosas que quiero que sigan, que no quiero perder, que, que me gusta de, de aquello. Hay muchas otras que, por suerte, ya dejé atrás, y que ya no, y que ya no, y que ya no sé si, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el miedo a cantar, ¿no? Antes me encantaba cantar, pero sentía que lo hacía muy mal, y ahora, pues, ya, si lo hago mal, no me importa. ¿Perdiste el miedo? Pues ya, me, me lanzo, me, me tiro ahí, al, 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 esto, pues, se trata, de eso se trata la cantada en específico. El miedo no te paralice. Bueno, yo en la ducha me creo que soy Celine Dion. Bien, pues sí, perfecto, buena. Bueno, Gael, te felicito. Gracias. Un placer verte. Qué buena onda, muchas gracias.